¿Qué parte? Hacerte creer que tu vida es esplendorosa, que la gloria de Dios se tiene que reflejar en tu vida. ¿De qué te estamos hablando desde hace tres domingos? ¿Nadie se acuerda? ¡Ay, gracias! La gloria de Dios, la gloria, de la gloria. Y como que, ¡ay, pues qué padre! Tenemos un Dios glorioso, un Dios glorioso. ¡Wow! ¿Cómo decían? Los ministerios, palabra de honor a los que te has unido, estamos llamados a sacudirte, a llevarte, a hacerte creer. Pero ¿sabes que hay un poder en la gloria de Dios? ¿Sabía usted que hay un poder en la gloria de Dios? Juan 12, 28. La gloria de Dios se tiene que reflejar en tu vida. ¿Sí? Padre, dijo Jesús orando, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Padre, glorifica tu nombre. Y viene una voz del cielo y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Quiero leerles la versión de Benze, la Biblia de Benze. Es una Biblia católica. Torres Amat es la versión, Torres Amat, pero se llama Biblia de Benze porque hace como 300 años, quiero que ponga atención, esto se escribió hace 300 años, por un abad. Un abad es un, ¿qué dijimos? Un monje. Un monje. Y escuche, ¿cómo dice? Bueno, le vuelvo a leer la versión que tenemos. Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Estamos hablando de la gloria de Dios. Biblia de Benze dice, diré pues solamente, Padre mío, glorifica tu nombre, cumpliendo en mí tu voluntad y haciendo que mi muerte sirva para darle la gloria que, darte la gloria que el pecado te ha robado y para hacer conocer a los hombres la severidad de tu justicia y el exceso de tu amor. Al instante vino del cielo esta voz, le he glorificado ya con los milagros que te he dado poder de ejecutar y de nuevo lo glorificaré con tu resurrección, con la fe que en ti tendrán todas las naciones y con la gloria que seguirá a tu muerte. ¿Alguien tiene fe en Jesucristo? Esta versión dice que es una forma en que Dios glorificó a Jesucristo, a su nombre, con la fe que en ti tendrán todas las naciones y con la gloria que seguirá a tu muerte. Diga conmigo, gloria. Padre mío, glorifica tu nombre cumpliendo en mí tu voluntad. Diga conmigo, Padre Celestial, glorifica tu nombre cumpliendo en mí tu voluntad. ¿Sí está de acuerdo con eso? ¿Sí? El nombre de Dios se glorifica cuando Él cumple su voluntad en ti. ¿Sí? Salmo 138.8, por favor. La Reina Valera dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Diga conmigo, Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Pregunto, ¿el propósito de Dios es que estés enfermo? No. ¿El propósito de Dios es que estés en pobreza, en escasez? ¿El propósito de Dios es que estés triste, deprimido? No. Diga conmigo, nunca será el propósito de mi Padre Celestial. Nunca, dígalo. Diga, yo sí conozco. Diga, Ricky, Rico. Yo sí conozco la voluntad de Dios. La he leído en la Biblia, que es la palabra de Dios, y que no miente. La voluntad de Dios para mi vida, dígalo fuerte, la voluntad de Dios para mi vida, es buena, agradable y perfecta. Y si lo cree, denle otro aplauso al Rey. Tenemos que entender que la gloria de Dios, que Dios se glorifica, y la forma en que más tú le puedes dar gloria a Dios, más que cantándole, más que adorándole, es recibiendo su voluntad, es recibiendo lo que Él te ha dado. ¿Verdad? ¿Sí? A ver tus dones de histrión. ¿Cómo verían ustedes a mi hijo, cuando le ofrezco un dulce, y si no tiene identidad, ¿cómo lo va a tomar? Le ofrezco un dulce hijo, sin identidad. Fuerte. No, Ricky, es que... Solo déjame tocarlo. Incate, por favor, bien eso. Por favor, Ricky. Solo déjame olerlo un ratito. Gracias, gracias. No, voy a suciar. ¿Ese es un hijo? ¿Ese es un hijo? ¿Usted se imagina a mis enanitos estos que tengo aquí a la Vale y al Mateo haciéndome eso, ahorita que salga y que les ofrezco un dulce? ¿Usted se lo imagina? No. El otro día les dije, mira, aquí tengo un dulce. Y mira lo que me hicieron. ¿Ven? Está roto. Ya mi bolsa no sirve esta. Está rota. ¿Sí la ven? Está rota. ¿Ves por qué te traigo un dulce? ¿Dónde? Ahí lo traigo. Cuando dije, aquí lo traigo, presta para acá. Presta para la orquesta, como dijéramos, que nada te cuesta. ¿Sí? Y no uno, los dos. ¿Por qué? Porque se saben, se saben hijos. Se saben amados. ¿Sí? Dígalo fuerte conmigo. Se saben amados. Pregúntale al que está a tu lado. ¿Tú te sabes amado por Dios? ¿Tú crees que Dios te ama? Dile al del otro lado. ¿Tú crees que Dios te ama? Contéstale, claro. Y dile, dígalo fuerte, ¿me ama tanto el Señor? ¿Qué prefirió entregar a su único hijo antes que perderme a mí? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Eh? Yo no sé si todavía se use, pero en mi época de chavitos le hacíamos así. Nunca supe qué era eso, pero así le hacíamos. Cuando presumíamos algo así de nunca, de veras yo, hasta la fecha no sé qué quiere decir, pero era así de soy el mero, mero, el ¿Sí? Háganle conmigo. Soy el amado de Dios. Soy el amado de Dios. Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra. El único que puede hacer milagros es mi papá. ¿Cómo te quedó el ojo? Dile. Padre mío, glorifica tu nombre cumpliendo en mí tu voluntad. Cumpliendo en mí tu voluntad. Y luego dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. La nueva traducción viviente, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Ay, qué bonito dice eso. La reina Valera dice, tu misericordia, oh Señor, es para siempre. Tu fiel amor permanece. ¿Hasta cuándo te quiere Dios? ¿Hasta cuándo te quiere Dios? ¿Hasta el día que no diezmaste? ¿Hasta el día que tuviste ese mal pensamiento? ¿Hasta ahí llegó el amor de Dios? ¿Sí? ¿Hasta el día que pecaste? Para siempre. Es para siempre. Miren, los que somos papás tenemos una ventaja sobre los que no son papás. Por eso apúrense. ¿Sí? ¿En serio? Se lo voy a preguntar acá a Edgar. Edgar, ¿qué puede hacer alguno de tus hijos para que tú lo dejes de amar? ¿Qué puede hacer? Si se hacen satanistas, ¿los dejas de amar? ¿Sí? Si mi hija me escupe en un ojo, ¿la dejaré de amar? ¿No? Durante un tiempo se cambió de apellido. Mi hija, mi hija Rocio. Ya no se llamaba Rocio, pero se llamaba como su mamá. ¿Sí? No esta hija, la otra hija que tengo. ¿Sí? No la dejo de amar. Diga conmigo, y eso eres tú. Y eso eres tú. Vaya conmigo a San Mateo 7. Como me gusta. Mateo 7, versículo 9. Hablando de lo que estoy hablando. Dice, tu amor es para siempre, Señor. ¿Qué significa eso? Y le pregunto a los papás que estamos aquí. ¿Qué hombre o qué mujer o qué papá de entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si te pide un pescado le darás una serpiente? pues si tú y yo siendo malos, hemos sido malos y ahora no lo somos, ¿verdad? Gracias a Cristo. ¿Sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos? Ahora volteéme a ver. Háganle así conmigo. ¿Cuánto más, cuánto más, cuánto más? No lo digo yo, familia, está escrito. Dios es el que te dice, ay, por favor, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué no quieres creer? Soy tu Padre que te amo. ¿Cuánto más te dará, te dará tu Padre que está en los cielos? dará buenas cosas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A mí, a mí. Pero hay que pedirle al que se la aspira. ¿A quién? Ya estás, para reafirmar la palabra, te quede claro. al que lo pida. Pero el que pida, pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. Porque el que duda es como las olas del mar. ¿Verdad? Suben y bajan. Vienen los domingos y salen. Ahora sí, ya entendí. Pero nada más empieza el lunes, el martes, me desinflo. Fuerte. Diga, yo no. Diga, Ricky Ricón. Yo ya sé cómo permanecer fuerte toda la semana. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Saben cómo? Está buena la predica, el cielo está echando cuetes. ¿Cómo permaneces fuerte toda la semana, John? Leyendo y meditando la Biblia. ¿Quién lo dijo por allá? También lo vi. ¿Sí? Ya lo están entendiendo. ¿Sí? Quieres permanecer fuerte, tienes que leer y meditar tu Biblia. todos los días. Todos los días. Todos los días. La fe viene de ahí. La fe viene de la palabra. La fe viene de allí. ¿Ya tienen su plan de lectura? ¿Alguien no tiene plan de lectura? ¿Alguien no tiene un plan para leer la Biblia? Dígame, hágame así si alguien no tiene. Allá hay uno, si hay un edecán por aquí, denle un plan de lectura. Allá hay otra mano, allá hay otra mano levantada. ¿Sí? ¿Eh? Yo creo que ustedes levantaban la mano también que me dieran un plan de lectura. ¿Alguien no tiene su plan de lectura? Es gratis. ¿Sí? No se lo vamos a vender. Allá hay otra mano levantada. Ahí viene día, mes y día, que toca de leer cada día. Cada día. Pida con fe. No dudando. Porque además dice que el que duda es como las olas del mar. Y no piense, dice el Señor. Fíjate lo que dice Dios. No pienses que vas a recibir cosa alguna. No pienses. En una ocasión, y creo que fue en mi entorrecio, a ver si... No se me ofenda, por favor, si fue usted la persona. Déjeme bendecida. Porque luego digo algo que me pasó con alguno de ustedes y se me van. Pero es importante, porque si fue en mi entorrecio. Llegó una señora a pedirme oración por su esposo. Tenía problemas con su esposo. Desde luego no digo los nombres, porque además, gracias a Dios, se me olvida. Y es que mi esposo, le digo, ¿tienes fe? Sí, pastor, yo tengo mucha fe que Dios va a cambiar a mi esposo. Pero es que él le, mire, me hizo esto. Le dije, espérame, ¿estás segura que tienes fe? ¿En qué tienes fe? Pues en Dios. Le dije, no, en Dios en su palabra. ¿Tienes alguna promesa? Ya la llevé, pero es que mi esposo, estuve 10 minutos, 15, no sé lo que duró la consejería. Y es que, mire, me hizo esto. Y es que mi esposo, y es que creo que ya tiene, anda con otro, y es que esto. Y el esposo, y el esposo, y el esposo. Le dije, hija, tú no tienes fe. ¿Cómo cree, pastor? No. Tú tienes a tu esposo trabado ahí de todo lo que te ha hecho, todo lo malo que se ha portado. Y mientras sigas viendo y poniendo tus ojos en el problema, ¿sí? Nunca vas a encontrar en Dios la solución. ¿Sí? Sales de aquí dudando, oro por ti, por tu esposo, puedes decir amén, pero nada más que llegues a tu casa y lo veas como una cerveza, ¿verdad? Ya te enojaste. Ya no vas a ir y darle, no le vas a dar un besito, ¿verdad? Y le vas a decir, ay, mi rey, mi cantor. porque no vino a la congra y se quedó a ver el partido. Y eso te robó tu paz, te hizo enojar, me van siguiendo, ¿sí? Me van siguiendo. Fe es victoria, fe es llamar las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Fe es estar seguro que la gloria, la gloria de Dios se manifiesta en ti, en tu vida, de acuerdo a lo que estamos leyendo y aprendiendo en la Escritura. Fe es vivir como el amado de Dios. Yo casi todos los días le pido perdón a Dios por una cosa que sí les puedo decir. Hay otros pecados que es onda entre Dios y yo, ¿sí? Porque yo peco. Si piensan que este pastor no peca, están equivocados. Si piensan que este pastor es santo, eso sí, están en lo correcto. En eso sí están, en lo correcto. Yo soy santo. Ay, Ricky Ricón, ¿cómo puedes ser santo y pecar? ¿Puedes ser alguien santo y pecado? Diga conmigo, los hijos de Dios somos santos porque lo que me santifica, dígalo, no es lo que hice, ni lo que hago, ni lo que haré. Lo que me santifica es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por amor a mí. Lo que me santifica es su victoria sobre el pecado y la muerte, su resurrección que me dio nueva vida. Eso me hace santo, su poder, su palabra, el Espíritu Santo viviendo en mí y conmigo. Eso me hace santo. Pero, no voy a decir lo que acabo de decir, le voy a agregar también, pero significa ahí, ¿sí? Estoy peleando, dígalo, en este mundo la buena batalla, a veces caigo, pero cuando caigo, como justo que soy, de acuerdo a la Biblia, me levanto, porque dice Dios que el justo cae siete veces y siete veces se vuelve a levantar. Y ese soy yo. Denle un aplauso al rey. ¡Aleluya! Hay un pecado que yo tengo que recurrentemente le pido, lo confieso y le pido perdón y me arrepiento. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer con los pecados cuando uno cae? Hay que correr a Dios, hay que reconocer, confesarlo, dice la Biblia, si confiesas tus pecados, fiel y justo es Él para limpiarte y perdonarte. ¿Sí? Fiel y justo. Entonces, cuando te te viene el recuerdo, etcétera, de algo malo que hiciste, pues corre a Dios. Buen momento para hacerlo es en la noche, antes de dormirte. Mejor que dormirte viendo la tele. Mejor empiece a hacer un acto de constricción, pero eso me suena muy religioso. Recuerda lo que hiciste en el día y platícalo con Dios. Diga conmigo, ya Ricky, ya Ricky, nos vas a decir o no. Se la estoy haciendo de emoción. Yo le digo a Dios esto, Señor, perdóname, porque yo debería de ser el hombre más feliz de la tierra. De hecho, lo soy, pero no me manifieste en este día así. hoy me enojé, hoy me desanimé, ¿verdad? Hoy me tiré al piso ahí casi a llorar. Hoy me deprimí, hoy mejor me puse a ver la tele para olvidarme de todos mis que es que problemas. Perdón, Señor, porque yo, Ricky Ricón, después de todo lo que me has enseñado en tu palabra, de todo lo que sé, de la identidad, de la Biblia, del Espíritu Santo, de todo, yo debería de manifestarme como lo que soy, el hombre más feliz de la tierra. Viviré, no moriré, voy al cielo, mi Padre es el Todopoderoso. Pídeme, dice el Señor, pídeme. Le daré buenas cosas al que las pida, dice el Señor. Hace años, en un congreso vino un juez, un juez de acá, de Estados Unidos, de la Suprema Corte de Nueva York. Él le estuvo ahí dando testimonio y luego ministró. Y como yo era de los cercanos al pastor, estaba yo en la plataforma, oró por mí, yo caí en el espíritu, quedé ahí tirado bien a gusto. Pero al rato este cuate regresó y se puso junto de mí. Pensó que no lo iba a entender, no lo sé. Bueno, no creo que lo haya pensado. Me hablé en inglés, pero yo sé inglés. Me dijo, el Señor te dice así, me agrada la forma en que me adoras. Por lo tanto, dice, todo lo que tú me pidas te daré, a todas tus oraciones diré amén, dice el Señor. Lo anoté hasta en mi Biblia, en otra mía, no en esta, en otra, la anterior, ahí lo tengo anotado. No faltó quien me dijera, ay sí, entonces, la lámpara de Aladino, ya la tienes, te la dieron, tienes ahí el genio de los deseos, ¿cómo Dios te va a dar todo lo que le pidas? ¿Cómo Dios va a decir amén a todas tus oraciones, Ricky Ricón? Pues me hicieron dudar, ¿verdad? Esa persona, esa sí puede decir su nombre, porque me cae muy gorda, se llama Satanás. Luego, luego llegó acá a decirme. Entonces fui yo a la Biblia y empecé a estudiar la Biblia y me encontré versículos como el que acabamos de leer en Mateo 7. ¿Cómo no dará tu Padre Celestial? Todas las cosas, ¿a quién? Al que se las pida. Ahí. Pero si lees en Mateo 7, 7, o sea, unos versículos antes, cuatro versículos antes del 11, ¿qué dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Dios, ¿a quién se lo dice? No, 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 a mí. Órale, eso me pasa por estarles enseñando. A mí. A mí. ¿A quién se lo dice? A mí. Dios me dice, Ricky, pide, te voy a dar. Busca, busca, vas a encontrar. Llámale, se te va a abrir. Porque todo aquel que pida va a recibir y el que busque va a encontrar y el que llame se le abrirá. Pero hay una condición para que esto suceda. Una y solo una. ¿Y cuál es? Antes de pedir. Fuerte. ¿Cuál es? Creer. Creer que va a suceder. Creer. Todo aquel que le diga al monte, quítate y échate al mar. Y no dude en su corazón. ¿Sí? Marcos 11, 23. Todo el que le diga al monte, quítate a tu problema, a tu enfermedad, fuera a tu saturación en 79 mangos, que yo la quiero en 97. Igual que la de mis enanitos. Todo aquel que diga, diga, pobreza fuera. ¿Sí? ¿Cómo pobreza? Si no tienes ni empleo, eso no me importa. Yo declaro en el nombre de Jesús que voy a ser próspero, que soy próspero y voy a vivir prósperamente. Todo aquel que diga, que diga, pero dice, y no dude en su corazón. Porque yo conozco muchos, muchos cristianos que dicen en fe. Cuando me dicen eso, en fe, ya, ya sé lo que están sintiendo en su corazón. en fe. ¿No te gustaría tener ese carro? Sí, en fe, pero yo ya lo tengo en fe. La mayoría de las veces que me he encontrado es duda en su corazón. Y decir, en fe, es como, pues sí, en fe. No, no, no. ¿Qué sería lo opuesto a duda? ¿Qué es lo contrario a tener dudas? ¿Tener qué? Fuerte, ¿tener qué? Después, la fe, la certeza, lo que se espera. ¿Qué es una certeza? ¿Qué es una certeza? Díganme ¿qué es una certeza? Díganme una certeza, que no hay duda. Pero explíquenmela, no entiendo. No entiendo. ¿Cómo me explicarías lo que es una certeza? Vaya una, pero le estás diciendo, pero acá. ¿Cómo me explicarías, Luis? Que te vean los demás. Háganle así todos. Todos, háganle así. Saquen sus manos, por favor. Las dos. Las dos. Ahora voltea a ver tus dedos, voltea a verlos. Es importante que entiendas esto. ¿De quién son esos dedos? Te pregunto. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Cómo lo sabes? Dí conmigo, Ricky, digan, Ricky, tu pregunta es tonta. Díganme, díganme, Ricky, no me vas a hacer dudar de que mis dedos son mis dedos. Diga, Ricky, predica lo que quieras, grita lo que quieras, pero yo tengo la certeza de que estos dedos son míos. Eso es una certeza. Familia, entiéndalo. Nadie puede en este mundo hacerte dudar de tus dedos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por más que predique, por más que grite, por más versículos que te dé, por más que te diga que el ángel fulano de tal morón y se me apareció, me dio las destas de oro y dice que tú y que tus dedos no. Eso es una certeza. Bueno, ahora, aplícala a la vida espiritual. ¿Tienes certeza de tu salud? ¿Tienes certeza esa de tu prosperidad? Porque todo el que pide, recibe, pero el que pide, pida con fe, pida con certeza, no dudando en su corazón. No dudando. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Ay, Señor. Bueno, yo me voy por donde tú me digas. Yo me voy a acabar de tema. Juan 14, 12. Y con esto termino. Juan 14, 12. Es el primer versículo que yo me aprendí en mi vida hoy. No me lo aprendí de memoria, pero en mi corazón lo tenía. A los 13 años de edad lo leí. Y me di cuenta por qué no los padrecitos, no es verdad el padrecito. Satanás no quiere que leas la vida. Satanás no quiere que te enteres que es palabra de Dios, que es la verdad, que esto se cumple. Porque además el Señor Jesús dice de cierto, de cierto te digo. Y cuando Jesús dice cierto, ya es importantísimo. Y si Jesús dice de cierto, de cierto, te digo es mega archi, requete contra importante para tu vida. Que el que cree en mí levante la mano al que cree en Jesús. Entonces pon tu nombre, es para ti esa escritura. El que cree en él, ¿qué va a hacer? Todos los que levantaron las manos, ¿a qué estás llamado por Dios en su palabra a hacer? Tú que levantaste tus manos, hacer las cosas que Jesús hizo y aún mayores. ¿Por qué? Porque él está con quién? Con el Padre que es su Padre pero también es mi Padre. ¿Sí? Porque él y yo somos hermanos. Es mi hermano mayor, está a la derecha diciéndole, papá, mira, Ricky, ya está creyendo, ya tiene certezas. Vamos a apoyarle, vamos a hacer que suceda. Las cosas que Jesús ha hecho y aún mayores las tiene que hacer ¿quién? Dice ahí, mira este brother, si quieres puedes hacerlas. Dice así, al que crees de cierto, de cierto te digo que si crees en mí vas a hacer las cosas que yo hice y aún mayores. Levanten la mano a los que creen en él. A eso está llamado. No tienes que ser predicador ni pastor ni apóstol ni profeta. Tienes que creer, creer. Es el único requisito. La fe. Y es por eso que Dios nos ha dado en los ministerios palabra de honor esa definición que tanto no sé a ustedes pero a mí me ha bendecido y me ha ayudado. La fe es creerle a Dios creyendo su palabra. Él es digno de confianza, Él le tiene palabra de honor. Todo lo que dice es verdad. Todo lo que dice se cumple. Y si Dios dice viviré y no moriré viviré y no moriré si Él dice ya llevé tus enfermedades ya las llevó aunque ande en valle de sombra y de muerte ¿qué hay que hacer en el valle de sombra y de muerte? No temer y no temer Estos brothers ya saben porque en la vida a lo mejor dicen ¿y eso por qué les contestan? ¿de qué hablan? Estamos hablando del Salmo 23 de la palabra de Dios aunque ande yo en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú Señor estás conmigo porque tú estás conmigo Los ministerios palabra de honor a los que te has unido estamos llamados a sacudirte a llevarte a hacerte creer que tu vida es esplendorosa que la gloria de Dios se tiene que reflejar en tu vida Dije que terminaba con ese pero no déme chance uno más Segunda de Corintios Segunda de Corintios 3 18 Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria y yo le agregué y de victoria en victoria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Y la versión de la Biblia de Jerusalén me fascina Me ayudó mucho De hecho de este versículo que te voy a leer salió todo este tema Dice así la Biblia de Jerusalén más todos nosotros que con el rostro descubierto ya tenemos el rostro descubierto ya no somos antiguo pacto ya no viene el Señor y nos tenemos que agachar o tirar al piso ¿Si? Le dijo Moisés a Dios déjame ver tu gloria y Dios le dijo no mi chavo no me verás ser humano alguno y vivirá un ser humano no puede ver la gloria de Dios porque es de tal peso de tal grandeza de tal magnitud que se lo lleva lo absorbe cae muerto di conmigo gracias a Dios yo no soy ser humano yo soy su hijo y puedo ver su gloria ¿No? ¿Cómo cambia a través del nuevo pacto en la sangre de Jesús? ¿Si? Antiguo pacto no podía pero los hijos pueden podemos ver su gloria cara descubierta todos nosotros que con el rostro descubierto ¿Qué hacemos? reflejamos como en un espejo la gloria del Señor la reflejamos nos vamos transformando en esa misma imagen ¡Ah! ¡Wow! o sea no es nada más reflejar la imagen de Dios sino nos estamos transformando en su misma imagen cada vez más gloriosos diga conmigo cada vez más glorioso vivo yo soy yo entre más reflejo a Jesús más soy como Él y más glorioso soy y termina diciendo así es como actúa el Espíritu Santo en tu vida así es como actúa el Espíritu Santo el que te hace santo el que te santifica el que está dentro de ti pero ser hacedores de la palabra dice Santiago 1.22 anótelo no vaya allá yo se lo leo y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos si tú nada más escuchas la palabra y te vas y no no haces que sucedan estas cosas todo lo que estás recibiendo es para que lo vivas es para que lo vivas salgas de aquí y lo tomes y lo hagas tuyo seas un hacedor porque el que no es hacedor de la palabra dice este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural estamos hablando de espejos ¿verdad? decía en el verso anterior a cara descubierto reflejando como en un espejo y acá dice que el que no pone acción a la fe porque al final es porque no lo cree es un hombre que ve y se olvida porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era pero pero diga conmigo yo miro atentamente en la perfecta ley y hágale así yo miro yo me miro aquí aquí este es mi espejo yo soy lo que Dios dice en la Biblia que soy yo soy quien Dios dice que soy aquí dice yo me miro en la perfecta ley la de la libertad y persevero en ella no soy oidor olvidadizo sino hacedor de la obra por lo tanto de acuerdo a la Biblia a la palabra de Dios soy bien aventurado yo soy bien aventurado lo dice Dios mil veces feliz eres el hombre o la mujer más feliz de este planeta la persona que tiene la vida solucionada no es Carlos Slim ni el de Tesla ¿cómo se llama? el mosque el mosquito ese es un mosquito delante de ti en serio tú eres el que tienes la vida resuelta tú tienes el futuro garantizado tu destino está todo resuelto en Cristo Jesús por eso es que somos los más felices del mundo pero no olvidemos que estamos en una guerra que tenemos un enemigo que este mundo no es el reino de Dios este mundo es el reino del príncipe de este mundo fuimos dejados para establecer el reino de Dios aquí tú y yo somos hacedores de historia hacedores usted sabe por qué 300 telaos conquistaron una nación de miles y de miles de guerreros guerreros que tenían a todos son juzgados saben de quién estoy hablando verdad si del imperio azteca ¿cómo pudieron hacerlo? ¿cómo? ¿alguien sabe cómo? ¿alguien tiene idea de cómo es posible que 300 hombres venzan 20 30 mil guerreros saben o no saben diga conmigo por ignorantes por ignorantes creían que eran dioses vieron los caballos y se impresionaron los mosquetes con voz de trueno pero si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos conoceréis la verdad y la verdad nos harán libres ¿qué es lo que me impide continuamente ser ese hombre esa persona feliz y feliz? ¿por qué no siempre tengo una sonrisa y una bendición a todas horas en mi cara en mi corazón y en mi boca? porque viene un mugroso satanás con sus demonios a decirme cosas impresionarme y a decirme puras mentiras puras mentiras ¿de dónde se agarra satanás para vencerte? bueno no usted yo sé que usted es no pero a mí diga conmigo Ricky de tu ignorancia porque no lees la biblia porque no la meditas porque no la conoces por eso el satanás dígalo se hace como decíamos como sus reverendos calcetines por ignorantes nos roba saliendo de aquí el sembrador siembra las semillas cayó en el camino enseguida viene el satanás cayó entre piedras pues por causa de las aflicciones de este mundo es quitada es ahogada la semilla por la guerra 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 di conmigo Padre Celestial ya entendí estoy peleando la buena batalla de la fe y voy a echar mano a la vida eterna a mi identidad de hijo nacido nacido de nuevo que yo soy voy a pelear con gusto y alegría porque le voy a dar al diablo hasta debajo de la lengua en el nombre de Jesús gracias por haberme hecho quien soy ahora gracias por amarme tanto tantísimo que pagaste todos mis pecados pasados presentes y futuros gracias muchas muchas gracias denle un aplauso al rey de reyes gracias